Bueno Marta ¡Que Marta! ¿Pero que te has quedado mirándolo media hora? Ehhh Ay dios Yo ni quedo donde me he matado Ay dios Pero me lo puedo creer Que no has mirado 20 veces tu Que no has mirado 20 veces tu ¡No! ¡Hostia que tiene un nombre de encima! Mira Lo ha mirado a Vichu ¡Ejo no es! ¡Ejo! Si 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 eh Vigilame ahí No, no puedo vigilarte ya Vale, buenisima Vichu Me voy a por esta tonta, te lo digo ¡Que cojones! ¡Que cojones! ¡Que no, pavo! ¡Que no me dejan entrar con la electricidad! Tío, que alguien venga por la guarra esta, gracias Y me sale de la borro En la barra Trasera hay uno, eh Este juego es una coña Es una coña fuerte Este juego Ah, que eso vale, que es el contenedor Gracias, venga Vichu, saludo Tío, de puta no No lo pongas en plural ¡No, rubi! ¡Me cago! ¡Señor! ¡De mi vida y de mi corazón! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Dios mío! ¡De mi vida y de mi corazón! Es Dave, es Dave, no yo Bueno, no pasa nada, ha sido el karma Joder, de nuevo que sí Jodete No importa ¡Que me mata! Dios, que ha justo asomado él y se ha cruzado ella a su hablar, tío, ¿por qué? ¡Totofrante! ¿Pero qué coño hacéis, tío? ¡Toma! No, ya, todavía se pierde la ronda ¡No, Marta! ¡No, Marta! ¡Dios mío! Nada, chavales, me la hago yo el clucho, no rayéis No están Hostia, he perdido el... ¡Dios mío! ¿Habicho de Dios? Ya que habicho es tuya Uy, la hace Uy, si la hace ¿Dónde está? ¿Dónde está el que falta? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que falta? Si, 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 te queda el mon... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Planta, desplanta, desplanta ¿Dónde está? ¿Dónde está el Seda? ¡Y el Seda! ¡Y el Seda! ¡Dentrada de montaña! ¡Ah! ¡Pues lo pongo! Es hasta un roce ¡Pues lo pongo! ¡Pues lo pongo! ¡Pues lo pongo! ¡Que ya voy, coño! ¡Que no me dejaba el puto montaña si no lo mato! ¡Wonderful! ¡¿Ahora qué, chavales?! ¡El clutcheo! ¡El clutcheo! ¡Ehh! ¡Humo, humo! Pero si no puede entrar por ahí ¡Eh! ¡Pero en tiro humo, tío! ¡Me da miedo! ¡Pues lo pongo! ¡No hay cual fallow, rase! ¡Me hacen bium, bium! ¡Pues nada! ¡Va a abrir el termito ahora! ¡Oh, Dios! ¡Mucho muere! ¡Qué cojones! ¡Ay, mi madre! ¡Que estoy ciego, pavo! ¡En la ventana! ¡Estoy ciego, estoy ciego, tío! ¡En la ventana! ¡Marta, Marta! ¡Pelea de metapost! ¡Tú no salgas! ¡Déjamelo a mí! ¡Déjamelo a mí! ¡Estoy sin gas, estoy sin gas! ¡Sin híbrido de ese! ¡Cuidado, Marta! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Toma! Sigue ahí, le has dado, eh Sigue, sigue, pusea Vale, dos, dos ventanas Uno de fusa Tres ventanas Uno de fusa Izquierda, izquierda, izquierda Buena Clash, clash, clash Buena, Marta Cuidado, sal, Marta Corre Buena Buenísima, Marta La has ganado, Marta Eres la puta ama del calabozo, Marta Entró, entró Entró Hola Ay, ya bichu Ah, me ha matado la Ruby Está Yuri Está Yuri Está Yuri el capitán detrás de la coca Va por baño Me cago en Dios Que mala suerte Me cago en Dios Que mala suerte Me voy a disparar Es que, es que, es que lo sabía tú Es que lo sabía Diré que cuando quiera yo dejo el hueco, eh Otra cosa que ha habido que ir a jugar con vosotros Otra cosa que ha habido que ir a jugar con vosotros Cojones Pero que hace Liberar estrés No serás tonto, ¿no? Eso digo yo Me la dio, soy retraso, no tendré que ver Rula Te la di yo Te la di yo Que estaba haciendo el Batman Que estaba haciéndome el Spiderman ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo! ¡No me lo puedo! ¡No me lo puedo! ¡No me lo puedo! ¡No me lo puedo creer! Veno, esta ventana cerrado No, ves, tienes una L Si entra por la ventana Interrogasado, es que has venido a Brasil Du Favela, du Corazado, du Cristo y Redentor Tengo el SEDAS aquí en amarillas, eh, chaval Tampoco te vayas tan flipao Interrogasado, es que has venido a Brasil Du Cristo y Redentor ¿Qué dices? ¡Que no lo mato! Me cago uno de vida Está ahí, está ahí a uno de vida Es que hay que ser retrasado Interrogasado, dos caballeros de Brasil Du Cristo y Redentor Se ha ido, sí ¡Ay! Que está abierta la trampilla, tío Esto me has dado, coño Me mata, tío Amadre que me parió No, no, tío No, no, no Estaba adentro Está abierta la trampilla Me cago en Dios Rubi, soy yo, no te asustes En la esquina otra vez ¿Pero tú qué? Que soy yo, no te asustes ¿Sigues la esquina, Marta? Sí En la misma esquina delante Ahí sigue Se va, se va, se va Se ha ido Se ha metido en el muro Justamente pegado Se vuelve Hola, coño Joder, con la puta trampilla Dos veces, tío Me cago en Dios Me cago en Dios A Bichu, por favor El 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 Bichu, por favor ¡Suscríbete al unserem destaquooisto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!